En el marco de la reunión trató sobre cómo vamos a fortalecer vínculos institucionales entre ANSES y la universidad. En primera instancia, bueno, desde lo estudiantil, cómo nosotros acompañamos y ellos también acompañan el proceso de la inscripción a lo que es progresar y acompañar siempre a nuestros compañeros estudiantes, poderles brindar acceso al beneficio y ellos darnos también ese respaldo. Nos está visitando la jefa regional de ANSES, la doctora Gabriela Ortiz, quien ha visitado al rector de la universidad, no solo para conocerse y conocer de su intenso trabajo, sino también para fortalecer nexos institucionales que después, sin duda alguna, desembocan en capacitaciones y alguna acción que tiene que ver en la educación en ambas instituciones. Pero el tema fundamental es ponernos a disposición en lo que tiene que ver la beca del progresar, conocer cuántos alumnos tenemos inscriptos, conocer de nuestra, de la realidad, de todo el alumnado de la universidad, ponernos a disposición ambas instituciones para facilitar no solo el acceso, sino toda la información que siempre el alumnado requiere de nuestro ANSES. Bueno, estos encuentros sirven para eso, para ver de qué manera profundizamos la relación institucional entre organismos tan importantes, además de conocer el trabajo que cada uno desarrolla en su campo específico, es la manera de interactuar y de esa manera hacer más accesible lo que tenemos en nuestras distintas órbitas a toda la comunidad. La reunión ha sido muy productiva, destaco el trato ameno, profundamente agradable del rector y la disponibilidad de que podamos desde ANSES contar también con la Universidad Nacional para difundir todas las prestaciones que tenemos en ANSES y muy de manera relevante hablamos del gran aporte que podría hacer la Universidad Nacional a través de sus distintas sedes en toda la provincia, en relación a la difusión de la manera en que se accede virtualmente a muchas prestaciones y que eso ha posibilitado que miles de riojanos y riojanas puedan hacer sus trámites, sobre todo en este año 2020 de pandemia, en el que ha sido imposible trasladarse.